Largaron la séptima carrera, última ubicación el cinco, expresivo salto, trata de hacer la delantera el seis, Moicano Bo, tres cuarto cuerpo, lo sigue el número ocho, Linda Rubia, a medio cuerpo por fuera el nueve, Zahir, a un cuerpo y cuarto adentro del dos, Hochi Loc, a tres cuartos de cuerpo viene corriendo por dentro del número uno, Radolf, a medio cuerpo por fuera, está ubicado del número siete, Cuadro, a un cuerpo y cuarto viene corriendo del número tres, Traidora N, a la cabeza corre el cuatro, que hay violento en los últimos seiscientos metros, Cuadro, vienen peleando, adentro del seis, Moicano Bo, por fuera corre el ocho, Linda Rubia, a medio cuerpo por fuera, está ubicado el nueve, Zahir, a dos cuerpos con el dos, Cochi Loc, a dos cuerpos y cuarto abierto, está ubicado el cuatro, que hay violento, comienzan a volcar el codo, los de la séptima, ya están en la recta final, por dentro del seis, Moicano Bo, tres cuarto cuerpo, lo sigue el nueve, Zahir, por fuera el dos, Cochi Loc, abierto corre el cuatro, que hay violento, desde el fondo el número cinco, expresivo salto en los últimos ciento cincuenta metros, Cochi Loc con la cabeza, lo sigue que hay violento, adentro Zahir, en los últimos cincuenta metros, cabeza a cabeza, por fuera el cuatro, adentro el dos, por dentro el nueve, los últimos veinte metros, el dos, Cochi Loc gana la séptima, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.